¡Hola pajareros! Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy os vengo a hablar de los pintitos de concurso, de cómo tiene que ser el estándar, más o menos las condiciones del pájaro, y en esta primera parte os vengo a hablar de más o menos lo que tenéis que saber para cuando queráis concursar. Si partís de cero y no sabéis el estándar, yo lo que recomiendo es que vayáis a ver concursos. Ahora empieza la época de concursos, hay bastantes por toda España, así que podéis acercaros a cualquier concurso de vuestra localidad o cercana. Por aquí y por mi zona hay muchos concursos. Así que os lo recomiendo es ir a ver, a hablar si podéis con un criador que estén en el concurso, que os expliquen más o menos el estándar. Veis cómo son los pájaros, porque una cosa es que os hablen de estándar y otra cosa distinta es verlos allí en el concurso. Podéis mirar cómo se posan, lo importante es... os voy a hacer una cosa, es más importante que el pájaro se sepa posar en los palos de la jaula de concurso y esté acostumbrado a ella, que tener un pájaro con una buena línea también. Hay muy buenos pájaros que tienen la línea muy buena, el color muy definido y todo, pero si luego no se saben posar en los palos, o están siempre en la bandeja, o los van a penalizar. Y es una lástima. Para eso hay que ir entrenándolos unos meses antes, metiéndolos en jaulas pequeñitas, las curiosas, que se llaman las típicas de concurso, para que vayan aprendiendo a posarse en los palos, y no se asusten porque allí hay mucho revuelo de gente. Entonces, cuando el juez coge la jaula y la pone en la mesa, si el pájaro no está acostumbrado al movimiento y al trasiego de gente por aquí y para allá, se va a asustar y te lo van a penalizar. Así que nada, sabiendo esto, ahora os voy a comentar más o menos cómo tiene que ser un periquito de concurso, y vemos algunos ejemplos de cómo tiene que ser y cómo no tiene que ser. Ahora nos vemos. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo, y ahora os voy a explicar las características físicas que tiene que tener el periquito de concurso, ¿vale? El periquito de concurso debe tener una talla de 17 a 18 centímetros de largo, ¿vale? Tienen que ser pájaros bastante pequeñitos, es lo que pide el estándar, ¿vale? De largo, desde la cola hasta la cabeza. Tiene que tener una línea recta, ¿vale? Entonces, desde la nuca hasta la punta de la cola, cuando se pone en el palo, debería tener una línea recta y formar un ángulo de 45 grados con el suelo de la jaula, ¿vale? A ver si se explica. Tiene que ser como una línea recta en diagonal, el pájaro. Se tiene que posar bien en los palos, mira como esta, por ejemplo, esta está muy bien, se posa, no se asusta, ¿vale? Esta la estamos entrenando para llevarla a los concursos. ¿Veis? No cruza las alas, que es importante que no cruce las alas detrás, porque eso también es penalizable, ¿vale? Y a ver, los spots tiene que tenerlos regulares, ¿vale? Tendrían que ser chiquititos. ¿Veis como ahí en la zona de la izquierda tiene solapados dos? Eso luego es que a los pájaros que tienen spots hay que afeitarlos, ¿vale? Me explico. Hay que quitarle los spots que le sobran, porque hay muchos pájaros que sacan demasiados spots. Entonces eso con una pinza es como depilar las cejas. Le quitáis el spot que le sobre y lo dejáis bien. Que se le vean dos spots a cada lado y otro que tiene que estar justo donde tiene el agular, el color morado, digamos, debajo del ojo. Ahí tiene que tener escondido otro spot. Por supuesto, tienen que ser pájaros que estén en condiciones físicas óptimas, que no estén mudando, ¿vale? Que no les falte un dedo o una uña. Eso te lo descalificarían, ¿vale? El pico tiene que estar limpio, las patas también, las uñas. Acordaros de antes de presentarlos, limpiarle bien el pico y las uñas. Y la anilla y todo, que esté bastante limpio, porque eso también penaliza. Y luego ya todo depende del patrón de cada pájaro, ¿vale? Si es un clásico, pues tiene que tener las formulaciones del clásico. Si es un texas, el color del texas, como este, ¿vale? Que este, no me gusta mucho porque me ilude un poquito demasiado, pero bueno, este lo presentaremos a ver cómo está. Un pajarito que está bastante bien, bastante pequeñito. Aquí tenemos una esli que la estamos entrenando, pero como veis, es muy nerviosa. Es muy calcita, es muy nerviosa. Esta, abremos si no nos da problemas. Y el momento, la que más me gusta es esta. Está bastante quietecita y se posa muy bien, ¿vale? Eso es lo que os decía, que no estén mudando, que no estén embolados, que estén físicamente, que se les vea el cuerpo muy bien, ¿vale? Y luego, otra cosa que os quería comentar son las características más o menos. La cabeza tiene que ser así, pequeñita, regoloneada por detrás y por delante, como veis, que hace un poquito de punta, ¿vale? Como un pequeño bollito pequeñito. El cuello, ¿veis cómo tiene ese pequeño hundimiento en la nuca? Tiene que tener una formita, ¿vale? Tiene que tener, cuando acaba la cabeza, tiene que tener como un hoyito pequeño y luego empezar la espalda. No tiene que ser un mazacote de cuello, ¿vale? Y básicamente eso es lo que os puedo comentar de los periquitos de concurso. Eso sí, yo recomiendo unos meses antes, como estos, meterlos en una jaula de estas así, pequeñita. Yo los tengo en estos porque tengo estos módulos, ¿vale? Que son preparatorios para concurso. Meterlos en unas jaulas de estas pequeñas, si podéis o tenéis curiosas de estas, esta es una modificada, ¿vale? Pero tienen rejilla. Meterlos ahí e ir entrenándolos. Para que se vayan subiendo los palos, no se asusten y tengan la pose como esta, ¿vale? Que esté tranquilita, que no se mueva, se acostumbe en la jaula y mantenga bien la pose. Y nada, que os animéis a ir a los concursos. Si no tenéis pájaros para llevar, por lo menos a ver, conocer gente. Ahí se conocen bastantes criadores que pueden dar consejos. Y nada, pronto os quiero ir ya por los concursos participando, porque lo importante es participar y coger experiencia y saber cómo puntúan los jueces. Y nada, os dejo ya. Un saludo. ¡Hasta luego!